Hola que tal amigos, una vez más estoy con ustedes para llevarles la mejor información positiva de fin de semana aquí en Ventaneando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Hola Dani, muchas gracias por haberme invitado a tu programa, estoy muy contento pues de haber compartido hoy contigo y de haberte dejado así espectacular. Claro, y estoy segura que después de ver este resultado con este maquillaje, muchas mujeres van a querer venir a buscarlo y a maquillarse. ¿Dónde lo podemos contactar? ¿Por las redes sociales? ¿Cómo lo encontramos? Bueno, me pueden encontrar en Facebook, mi correo electrónico es luisferate.hotmail.com o luisfernandoateortúa. O me pueden encontrar aquí en el Centro Comercial, Ciudad Victoria, Local 312, Salón Victoria. O se pueden comunicar conmigo a mi celular al 310-370-4266. No se les olvide, 310-370-4266. O al fijo al 325-5657. Bueno, quisiéramos entonces que nos diga el paso a paso de mi maquillaje. Bueno, en este momento pues les voy a contar cómo maquillamos a Dani. Empezamos a limpiarle la piel con un tónico. Puede ser un tónico astringente, cuando es astringente es para pieles cuando son demasiado grasosas. A Dani le aplicamos un tónico normal para quitarle todas las imperfecciones, el exceso de grasa. Después de haberle aplicado el tónico, le aplicamos un corrector. Puede ser un corrector de ojeras o corrector de manchitas, entonces estuvimos corrigiendo la piel. Entonces pasamos al segundo, al tercer paso, le aplicamos una base compacta. Entonces aplicamos la base en todo el rostro, después pasamos a aplicarle un polvo compacto también. Entonces aplicamos el corrector, perdón, primero el tónico, después el corrector de ojeras y de imperfecciones, la base compacta, el polvo compacto y terminamos con un polvo translúcido o polvo suelto. Que esto que nos hace, nos sella el maquillaje para que cuando empecemos a caminar o a rumbear ahora en las fiestas, no empecemos a sudar y esto hace que ese polvo compacto, hace que el maquillaje se adhiera mucho más a la piel. Después empezamos ya a trabajar en la parte del párpado, aplicarle las sombras. Entonces como podemos ver aquí, aplicamos una base blanca o una base base, una carada, donde le dimos mucha luminosidad al rostro, o sea lo iluminamos y nos resalta mucho más el párpado. Aplicamos un color como violeta, lo empezamos a difuminar en forma triangular, empezamos a aplicarle una sombra debajo del ojo, en la parte de encima, a delinearlo también con la sombrita oscura para darle mucho más expresión. Después pasamos a delinear las cejas, en este caso le apliqué una sombra de café oscuro. Empezamos con un pincelito a difuminarle la sombrita, pasamos a aplicarle el rubor. Uno de los tips que les recomiendo a todas las mujeres del eje cafetero, se deben de aplicar el rubor desde donde empieza el nacimiento del cabello hasta donde empieza el labio. Entonces en esta forma empezamos a aplicar el rubor para darle mucho más expresión al rostro y empezamos a cuadrar los ángulos del rostro. Pasamos con los labios, el maquillaje de labios. Aplicamos una base de labios un poco más oscuro y terminamos con un brillo para darle mucho más luz al labio. Uno de los tips que debemos de tener en cuenta es cuando los labios son demasiado pequeños, aplicamos un brillo de labio para que se vean un poco más grandes. Si son muy gruesos debemos de aplicar unos labiales en tonos más oscuros y no debemos de aplicar brillo porque esto nos haría ver los labios más grandes. Y terminamos con la mascarilla de pestañas. En este caso podemos ver que aplicamos una mascarilla que nos da volumen y nos alarga mucho más las pestañas. Entonces nos quedan unas pestañas mucho más largas y con más expresión. Y así terminamos el maquillaje hoy de Dani. Bueno amigos, como pudieron ver el proceso, es un maquillaje espectacular, un maquillaje totalmente profesional. Entonces los invito a que vengan, busquen a Luis, se atrevan a estar en esta bonita experiencia. Es muy bonito estar con él, compartir con él. Además es todo un profesional en el maquillaje. Bueno, muchas gracias a ti Dani por haberme invitado a tu programa. Y espero que todas las televidentes estén siempre pendientes de estos trucos de belleza y estos tips de belleza para que permanezcan siempre lindas y hermosas. Nos vemos dentro de 8 días con más de Actualidad aquí en Ventaneando. Espero que hayan disfrutado mucho de este programa. La invitación entonces es para que nos veamos dentro de 8 días con más información y más notas positivas aquí en Ventaneando. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias!